Yo solo sé que montaron Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron Sin nadie que bebió Y nadie que bebió RC-indie que bebió Y nadie que bebió Encina de que bebió En nadie que bebió RC-indie que bebió Y nadie que bebió En el que estoy party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rasta, Fari Está perfecto ese party Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari D.J. no le bajes, pongas la despego y de Gari Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate No fuimos lowkey, callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle En etiqueto No